Música Buenos días, estamos aquí ya preparados para la salida de la etapa maratón. La etapa maratón, la característica que tiene es que hoy nos tenemos que llevar todo lo que necesitamos. Hacemos la etapa, dormimos en un campamento, en una jaima gigante, todos juntos. No hay asistencia, no hay nada, o sea, lo que no te lleves en la mochila no lo vas a tener. Y mañana tenemos que volver. La etapa de hoy son entre 101 y 105 kilómetros y vuelve a haber dunas, es decir, volvemos a salir con cobre botines porque en mitad de etapa hay una duna y es de navegación, o sea, hoy el día es complicado. Allá vamos, recordad que hoy hay otro sorteo, hay un sorteo de una sudadera del Factory. Así que animaros a participar. Nos vemos luego, un abrazo. Bueno, aquí la buena perdona, yo lleno todo lo que tengo. Llevaremos este minilidón, los dos pittones en la bici y más el camelback. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, voy a comer un poco y a cambiarme porque estoy súper cansada. Luego os cuento un poco más. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! Entonces lo que hayas traído, hay gente que se ha traído colchonetas, yo solo me he traído el saco de dormir y esta camiseta y unos leggings. Y aquí se va a quedar porque mañana tenemos que volver. Entonces, bueno, hoy es una etapa durilla porque no duermes, a ver, ahí duermes en la jaima pero al menos hay un colchón, aquí no hay nada. Pero bueno, tiene su gracia, ya os dije que esto más que una carrera era una aventura y lo podéis ver. Vamos aquí en medio de la nada y a ver, a pasar las horas hasta mañana. La etapa maratón te lo tienes que hacer absolutamente todo tú. Entonces ya hemos descansado un rato, hemos comido, te puedes dar una ducha y ahora voy a mirar un poco la bici para repasarla un poco para mañana. Bueno, más que nada, bueno, intentar quitar un poco el polvo, engrasarla un poco, porque mañana nos esperan más de 100 kilómetros otra vez. O sea que vamos a darle un repasillo. Haremos lo que dice Julen, que si todo ha ido bien no toquemos mucho. O sea que le paso un poco de papel, le pondré aceite y listo. Pues ya está, la dejamos de aquí y volvemos a descansar un poco porque solo llevamos dos días. O sea que nos quedan cuatro. Bueno, como veis esto es precioso, o sea porque al final es súper chulo. Pero es que es muy duro, al menos para mí ir en bici con esta arena, las ruedas se enganchan, a ratos tienes que andar, hace mucho calor. Y, pero bueno, sí que a ratos levantas la vista y ves todo esto y supongo que vale la pena, oye si no, no sé, no sé cómo volvemos aquí. Durante el recorrido pasas horas que no ves nada. Y uno se va para un lado, otro por otro. Entonces yo no me oriento muy bien, bueno, me oriento fatal, hablando claro. Entonces a mí se me hace duro, ¿sabes? Porque a ratos ves gente por ahí, dudas con el track. Hoy la etapa era de renovación, o sea, tenías unos puntos, hay unos puntos de hidratación y unos puntos de control que te da la organización y a partir de ahí tú te apañas. Claro, aquí lo suyo, aquí es fallo mío, soy un desastre, es tener mapas de más ruedas, entonces ves si hay más arena o hay menos. Bueno, yo hago un poco de supervivencia por aquí y al final siempre acabo llegando. Bueno, esperemos que continuemos igual. Bueno, ahora ya estamos aquí descansando y la etapa de hoy a mí es que se me complica mucho. Primero que navegar me cuesta mucho y como os he comentado antes, la organización te da unos puntos de hidratación y unos puntos de control. Solo tienes estos puntos, los pones en tu GPS y tienes que ir ahí como tú creas. Entonces la gente, uno va por un lado, el otro por otro, a mí se me complica mucho. Y había mucha arena también, que a mí la arena no es que me sienta muy cómoda, no sé exactamente cómo ha ido la etapa, ahora luego lo miraré. Y mañana tenemos que volver. Mañana sí que ya hay, no es que tienes el track, por eso, y entonces ya lo vas siguiendo, es mucho más cómodo. Y solo hay un punto de navegación. Entonces yo creo que las etapas que van a venir a partir de ahora tienen un poco menos de arena y prácticamente ya no hay navegación. Así que yo creo que me va a ir mejor, ¿no? Me van a gustar mucho más. Pero bueno, aquí es librar día a día, porque estos son seis días y solo llevamos dos. O sea que nada, a recuperar y mañana más. Ya os iré contando. ¡Un abrazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!